La ex esposa de Lupillo Rivera Tras su separación, ahora la ex esposa de Lupillo Rivera se podría casar. Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram que podría estar nuevamente comprometida para llegar al altar junto a su nuevo novio Jesús Mendoza. En la fotografía podemos ver a la pareja acostada y presumiendo un anillo que parece ser de compromiso en el dedo de la mano izquierda de Alonso y junto a la imagen escribió, la mejor navidad de mi vida, por lo cual sorprendió ya que tras las noticias la ex esposa de Lupillo aún no ha dado declaración ante esta gran noticia. Gracias por ver el video.